24, 25 y 26 del mes de mayo Ahí se van a llevar a cabo diversas actividades como lo son ceremonias, danzas Estamos incluyendo esta vez temazcales Para la ceremonia temazcal que es una ceremonia de purificación Y otros eventos como danzas tradicionales Y también se van a llevar a cabo conferencias y talleres Aquí mi equipo colaborador me está ayudando con la logística y con la promoción del evento El evento en sí empieza el jueves 23 en la tarde Como es por las 2 de la tarde Y culmina el domingo 26 de mayo A las 10, 11 de la mañana Las delegaciones que vendrán serán Vienen de Jicarilla Apache En la Reserva de Jicarilla Apache En la San Francisco Mountains En el norte de Nuevo México En el área de Dulce y Chama De ahí viene un contingente de lanzantes Shish, gozos Que van a lanzar aquí en Corrión Y estaremos Hay un día, que es el sábado 25 El evento se llevará a cabo aquí en el centro En la Plaza del Ángel Ahí se van a ofrecer danzas Para que el público pueda apreciar nuestra cultura y tradiciones Ahora, otras danzas que vienen Esperemos traer a los danzantes de ambos danzantes de Coronas Que ya han estado aquí en la ciudad de Chihuahua anteriormente Esperemos que vengan los danzantes ganes Ellos vienen de White Mountain De la Reserva Apache de White Mountain En el estado de Arizona Y también vengan a algunos personas de Mezcalero Apache Otro más común Que es el de Villar Que es la lengua de los mezcaleros Y chinenglish y cabo También vamos a tener talleres de De cultura Talleres sobre Un aspecto muy importante En nuestra cultura Que es el cúmalo Porque lo era Que es una fuente de comida Y de identidad Para nosotros los hondés Vamos a tener conferencias Viene una expositora del estado de Texas Que va a presentar una película Sobre las tribus de Texas O de lo que era el norte de México Y su oeste de los Estados Unidos Entre otros talleres y conferencias que tendremos El día sábado se llevará a cabo aquí en el centro Y eso va a ser abierto al público Los días anteriores Lo que es el jueves y viernes Se va a Lo que se va a llamar a la acción del torreón Si ustedes tienen preguntas Sobre si el evento tiene algún costo O no La entrada es gratuita Solo se está pidiendo Un costo de recuperación Para lo que es la La línea de los temas Más cabellos y algunas otras cosas Pero en sí el evento es gratuito Se les va Y el evento tiene un cupo limitado Por las dimensiones de la acción del torreón El evento tiene El lámina en sí Tiene un cupo de algunas Adentro tiene un cupo de unas 300 personas Hay una esplanada que está enfrente del torreón Ahí se En caso de que vayan más personas Se llevará a cabo el evento En dos partes Bien, si tienen algún Unos preguntas para ellos Por favor ¿Cuántas personas Se han registrado Aquí en el estado La verdad Descendientes Hay varios Las que yo personalmente Tengo registradas Son unas 5 Yo personalmente Un amigo mío Humberto Hernán Desde Chihuahua, Apache Él conoce más personas Aquí en la ciudad Pero en sí La mayoría de los descendientes O personas que son descendientes Se encuentran más En las localidades Hacia el norte No hacia el sur La más Como ustedes saben Cuando subimos Subimos en Andá De Duyán Victorio Aquí subimos desde Chimé La gente Se dirían Dos grupos Apachos del Este Nosotros Los dipanes Lo que era Ojinaga Manuel Ganavides Y Entre nosotros Y Los chineses Que estaban desde El Carrizal Villamada Sacramento Majalca Toda esa área Hasta Juárez Hasta las cruces Nuevo México Por ahí Impulsionaron Comanches Entre esas dos áreas Ellos Y bajaron Hasta Parral En sí Los asentamientos De De Paz Que hubo Como el de Mantanera O los asientos De Janos Galeana Que estuvieron Hacia el noroeste Del Estado No en el área De la Palomar En la Sierra No Mucha gente Dice Que hubo asentamientos En el área De Huayxoch Y Esas partes Allá De las Barrancas Pero No La Tal vez Hubo incursiones Pero No en sí La mayoría Se concentró Desde Cuauhtémoc Casi al norte Sobre todo Madera Namikipa Janos Todas áreas En el norte Hasta lo que es Hawk Valley O Jogales Que ahora le llaman Jogales Pero en el principio La Hawk Valley Que era un asentamiento Normón Y hacia el este Al noreste Estábamos nosotros Los Los de Párez Y Los mezcaleros Que estuvieron Ahí En el área De Jinaaga Tal vez Lo más alto Estuvieron Hacia Jogales ¿Consideran Que Chihuahua No se ha dado A la importancia De la comunidad Porque Se ha tenido Parte De un Estudio En el día Hasta En el En el En el Pensamos Que se ha olvidado En si La mayoría Como que se Ha relegado Un poco En si En la enseñanza Sobre Los asentamientos Indes Sobre la cultura Indes Que estuvo Aquí en el Estado En tiempos Y se ha enseñado Muy poco Inclusive Muchos descendientes Indes No lo saben O Tal vez No lo esconden Es lo que En mi caso Lo que Yo he Vido En algunos Personas Que he conocido Y como Le digo La mayoría De los Descendientes Se encuentran En las Rancherías Hacia el norte Los poblados Sobre todo En esa área Lo que fue La La De la Pachería Anos Desde Sacramento Hacia el norte Sobre todo Uyami Uyami Fue un punto Donde también Quedan muchos Descendientes ¿Cómo ves la cultura de ustedes? ¿Se está distinguiendo? ¿Cuál es tu visión a corto, mediano y largo plazo? Bueno, nosotros somos Nadeni, somos una nación Nadeni. ¿Qué es Nadeni? Las naciones Nadeni somos naciones atabascanas que nos extendemos desde, inclusive desde Siberia, Rusia, cruzando el estrecho de Berín, Alaska, con naciones como los Plinket, en el Coyicoan, todo el noroeste y su oeste de Canadá. Nadeni es Colombia, Alberta, como los Arci, los Diné. Hay muchísimas naciones Nadeni, de lengua Nadeni, que están en la mayoría de Canadá y Alaska. Nosotros somos los tabascanos, Nadeni del sur, y eso comprende a los Diné, o el Chán, los Nádomo, los San Carlos, los White Mountain, que somos Silgar, los Mezcaleros, los Higarilla, que son nuestros ancestros, porque nosotros venimos de ellos, de los Higarillas. Nosotros nos separamos de los Higarillas hace como unos 800 años y bajamos de las montañas del norte de Nuevo México, donde se ven en Nuevo México, Colorado. Y de ahí bajamos, hicimos una migración en el, de las montañas del norte de Nuevo México, hacia el sur, y luego hacia el este, hacia las llanuras de Texas, a Casa Rúfalo. De ahí, en guerras contra los Comanches, hubo la batalla de los Nueve Días, en el río Rocco, que divide a Placoma de Texas, una batalla que duró nueve días contra los Comanches. En esa batalla hubo muchos guerreros muertos. De ahí, nos desplazamos hacia el sur, y entramos hacia Ojinaba y Covía. Y ahí habitamos hasta finales de 1800, cuando hubo las guerras, y trajeron a los Picapú, que nos desplazaron de la sierra de Santa Rosa de Lima y Musquiz. Y nuestro pueblo de Costa Rosa, Covía, también nos sacaron de ahí, entonces también nos esparcimos por distintos puntos. Muchos regresaron a, a, a Mezcalero, a, como fueron yo, a Mezcalero, a la reservación Mezcalero, a Incierta de Curioso y Tula Rosa. Nuestra visión es concientizar y volver a surgir como la nación que somos. No somos una nación de, de gente mala, ni de, eh, como les decían, ladrones, rateros, no. No, eh, somos gente que, que busca concientizar a la población y para promover nuestra cultura, como lo hacen las demás sednes aquí en el Estado, como los Ravandris, como los Ova, como los Olami, como los, ah, los Guaribó. Y les llamo por sus nombres originales, porque así les gusta, igual que a nosotros. Nosotros no somos apaches, nosotros somos indé. indé. Indé significa gente. Apache viene de la Abashuc, que en, pues, en Suni Pueblo, en Nuevo México, ellos nos nombraron apaches, que significa enemigo. Pero nuestra, eh, en nuestra lengua indé, y así nos llamamos indé, o en ne, eh, significa gente. y nuestro objetivo es reunirnos y unificarnos como naciones sin déje y crear una conciencia aquí en México y sobre todo aquí en el norte porque aquí es nuestra tierra tradicional, nuestra mágica y eso es lo que buscamos y a largo plazo es unificar todas las naciones latén o atrabascanos desde el punto oeste de Siberia, Rusia, Alastra, Canadá, Estados Unidos y México eso es nuestro objetivo ¿La lengua de ustedes podemos decir que es una yutuazteca? ¿Seguro lingüistas o cómo se consideran ustedes? No somos yutuazteca, somos atrabascanos somos una lengua totalmente distinta de la yutuazteca totalmente nosotros, nuestra lengua es una lengua gota muy distinta a los grupos yutuaztecos una lengua que viene del norte, de lo que es Alastra México tiene clasificados sus reuniones a través de múltiples instituciones federales, estatales y municipales ¿ustedes los tienen clasificados bajo qué conceptos? porque es raro que en el mapa chihuahuense aparezca su cultura incluso en los ámbitos oficiales Sobre eso, como ustedes saben, a finales de 1800 nosotros, la pachería o los pueblos indé fueron como una espina que afectó al gobierno de ese tiempo y a los rancheros y gente de poder y dinero que tenían grandes extensiones de tierra y fue conveniente borrar la pachería por razones de quedarse con esas tierras de... justamente hace poco, hace menos de un mes en el mapa sobre naciones indígenas excluyeron a los yaquis y a los sevis ¿pero es una discriminación? es una discriminación ¿por qué? porque los yaquis y sevis son pueblos que siempre han luchado socialmente por sus sombres, su tradición, sus tierras y su ecología la preservación de su agua, de su medio ambiente, de lo que ellos son y que raro que los excluyeran del mapa, igual que lo hicieron a nosotros si, porque incluso los libros de historia de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora no de forma tácita, pero dibujan a los apaches como los manos de la película claro, así fue y... fue porque cuando nosotros estábamos muy bien durante el tiempo de la colonia se nos... bueno, con respecto a los chineis y Chihuahua la corona española respetó tratados que el gobierno hace tiempo rompió no respetó, igual que los gobiernos estadounidenses de ese tiempo entonces, fue un motivo para que nosotros se nos borrara culturalmente no físicamente, porque nunca pudieron hacerlo pero se nos borró culturalmente por cuestiones de conveniencia ¿ya tiene el estado de Chihuahua más o menos a qué número asciende su comunidad? porque tengo entendido también que tienen nexos con los estados del sur de Estados Unidos como México y Arizona ¿cuántos serían en Chihuahua y cuántos a nivel general en la zona bifrotevista? a ciencia cierta, ese es el trabajo que yo estoy haciendo que desde que yo llegué aquí a Chihuahua hace un año o bueno, más de un año, pero ya que yo soy aquí en Chihuahua me he dedicado a buscar descendientes y...